Arca Continental presenta Filosofía Hopp Hola, soy Sofía Hopp y estaré acompañándote en este proceso de transformación para lograr juntos mejorar nuestra cultura. Hopp es una filosofía con 5 accionables que nos ayudará a entender el contexto del por qué la gente comete errores, que la culpa no soluciona nada y que aprender y mejorar es vital. Hopp es una nueva forma de pensar y actuar en la que el colaborador es parte de la solución y la respuesta del líder importa. El enfoque preventivo se logra a través de la participación de equipos, capitalizando el aprendizaje operacional para conseguir que nuestros sistemas sean robustos y resilientes. Lo vamos a lograr juntos. ¡Bienvenidos a Hopp! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!